La historia de la mujer de Alabama que supuestamente estuvo desaparecida y volvió a casa está llena de misterio y también de contradicciones. Carly Nicole Russell, de 25 años, llamó al 911 a un familiar para decir que vio a un niño solo en la autopista interestatal, pero después solo encontraron su auto y estuvo desaparecida por dos días. Su novio dijo que la habían secuestrado, pero a su regreso la llevaron al hospital para una revisión y ahora está pidiendo privacidad. Ya veremos en qué acaba esta historia. Gracias por ver el video.